¡Hola a todos! Bienvenidos a una nueva edición de Mercado Fitness TV, el punto de encuentro que todos elegimos para hablar de los negocios y el fitness. En este programa verán una cobertura especial del Congreso Europeo de IRSA celebrado hace unos pocos días en Madrid. Sabrán de qué se trata el showroom activo de equipamientos Fox en Rosario. Visitaremos las instalaciones del gimnasio Espacio O2 en Córdoba. La arquitecta brasileña Patricia Totaro nos dará algunos tips de diseño para gimnasios y conocerán la historia de superación del negro Pons, el instrumento santiagueño que acaba de obtener el quinto puesto en el Arnold Classic de Europa. Soy Martín Dualde, cofundador de SIVA, creadores de nuestro primer producto Core Cycle y estamos viendo Mercado Fitness TV. Del 17 al 20 de octubre pasado se realizó la décimo tercera edición del Congreso Europeo de IRSA. Del evento participaron casi 6.000 empresarios del sector provenientes de 36 países. Mercado Fitness estuvo presente allí con una delegación de 11 latinoamericanos que llegaron a España desde Argentina, Uruguay, Chile, El Salvador y Venezuela. Veamos las imágenes del evento. El Congreso de Mundial del Congreso de Madrid ha sido una gran parte de la elección. As a matter of fact, we have broken all records. No podemos ser sabied. Es muy importante que todos se involucran en los eventos de la industria de los eventos porque de la networking, la educación y poder ver los tipos de equipos que las manufactureras tienen que ofrecer, así que hay algo en todos los eventos de los eventos de la URSA. Una de las razones para el suceso aquí en Madrid es porque de todas las maravillosas que tenemos en Europa. Hemos trabajado muy difícil para ver que los países de sus países se han acompañado por las oportunidades de networking. Y así que todos los que todos los latinamericanos de la URSA se han acompañado en San Diego para la URSA Internacional de la URSA. Compared to the last three European Congresses, which had between 450 and 500 attendees, we had a significant, meaning 25% increase in attendees this year, close to 600 from 36 countries. I think the attractiveness of Madrid played a role. We had a great program and it's a combination of the work of our partners bringing large groups, for example, 90 people from Russia, 70 people from France, groups from Portugal, from Italy, have all come together to create a sort of a tribe effect. It's an important international event where the networking, the education are becoming something that people want, that people value and it's growing from year to year. I think that the people that are here, that get inspired, that get concrete, practical information, can turn it around and improve their businesses on a number of levels. Operationally, staff, innovations, and that is, I think, how the better clubs that are here are able to have an impact on their business and on their members. Now, we've had some economic challenges in the pigs countries, Portugal, Ireland, Greece, but also Spain. And as they come out of that, they'll become stronger. But in that phase, there's been increase in VAT taxes, for example, here in Spain from 8% to 21%, in Portugal from 6% to 23%. Being able to survive in that difficult climate is one of the challenges. At the same time, the increase of budget clubs is putting pressure on the middle sector of the market. We're also identifying other challenges other than competition, meaning non-for-profit competition that needs to be addressed. And in order to increase the number of people that are exercising, that are members of clubs, the industry needs to work together to grow the pie versus trying to fight each other for the existing clients and members. We are very excited to have the first group of South Americans attending a European Congress. So I'd like to say thank you to Guillermo and to Mercado Fitness and the other attendees from Venezuela, from other countries, that really created a worldwide, global feeling to this event. Gracias. Right now we're at the 13th annual URSA European Congress in Madrid. It has been a huge success this year. It's a record attendance for us. There are approximately 600 people here from over 35 countries. We have five continents represented. This year, part of the growth also includes a tour from Latin America that was put on by Mercado Fitness, one of our very, very strong partners in Latin America. And we have maybe 10 to 12 people from different countries in Latin America. And that's significant. It's the first time we've ever had a group come to Europe. But it also makes sense because we have translation here into Spanish. We have translation actually into six different languages, but Spanish being relevant for Latin America. So I think it's been a great opportunity for operators from Latin America to learn more about the European market, which is ahead in many ways for the world in different areas. So it's been a great event. I think these events impact the industry by helping leaders connect with other leaders and share best practices. So this is only helping our industry grow. It's helping our industry become more professional. It's helping our industry become more financially successful as well. One of the best parts about an event like this is even though there are 600 people, there are many opportunities to get to meet different people. As you can see right now, we're in a coffee break. There's lots of networking. So the networking really helps people share ideas and connect. This is the first event since a few years ago that at least in Spain we are seeing. It's like a breath, a fresh air flow that is attracting to the industry, to the physical activity centers and, of course, also to the manufacturers and suppliers the opportunity to think that we're going to do better. I'd like to take this opportunity to invite all of Latin America to attend our 33rd annual International Convention and Trade Show, which will be in March this year, March 12 through 15. Thank you and I hope that you'll be there and I hope to see you then. Okay, three, two, one, let's go. Okay, three, two, one, let's go. I'm Walter Azaín, director commercial of the company, who showed us this new showroom active where the buyers can see their machines in full functioning. I'm Walter Azaín, from Fox. We are in the city of Rosario, in a gymnasium that is the first to open with this idea of a showroom active, which, in addition to providing the basic activities of a gymnasium to the public in general, the company uses it as a showroom where the market in Rosario and in the region can be approached to see the bondage of the product that we fabricate from from now on. This idea of showroom active is an idea that we have a long time ago, with my other partners, with my other partners, with the intention of approaching the interior, which is a very active audience of our company. This person, the proprietor of the gymnasium, who is approaching the equipment, normally, as we do with the majority of people. After a long time, the idea of personalization with the brand and so we try to make it for the future a chain of showroom active for the whole country, because the clients we have shared in the 26 provinces that compose the country. If it is called showroom active, it is a gymnasium that is open to the public. There are different activities like musculation, indoor, and in a future not very far, there will be an amplification in m2, in which there will be classes group and all the part of the functional training. Even in different places like Corrientes, Posadas, Mendoza, there are gymnasiums that have the name of the brand, Fox, it is because the client is identified with the same and because, as we say, if everything is positive, it is good for the brand. It is a joy for us that a person, a client, who wants to call their gymnasium by the name of the brand. We have this opportunity to communicate in December we will be opening a gymnasium Fox in Pinamar with all the Omega and with all the activities. The client has come to the company if he wants to identify with the brand, or to see, to be identified with the brand. And we, with all pleasure, through a strategic relationship to sum up the benefits of the gymnasium as for the brand. We are organizing in Pinamar from the 15th to 20th of December until the 30th of January minimum the presence of the fitness bus with different types of activities with a car, possibly the Ministry of Social and the Ministry of Health of the Nation taking different types of medications for people in a way like weight, pressure cardiac, percentage of fat in body, like to be foment a little bit the physical activity and all the things that are healthy that are very in the moment. Del 14 al 17 de noviembre se realizará en Lima, Perú, la cuarta edición de la Expo Fitness y Convención que organiza Body Action Corps. En este evento se dictarán cursos técnicos y de gestión a cargo de reconocidos expertos internacionales como Gustavo Yepes, Patricia Totaro, Alexandro Osorio, Marco Tulio y Steve Cotter. Para más información pueden escribir a info arroba bodyactioncorp.com Con cuatro años de trayectoria, el Gimnasio Espacio O2 de Córdoba ofrece a sus clientes desde servicios de spa hasta tres canchas de pádel. Conversamos con Ignacio Vieira, propietario de la empresa y jugador profesional de pádel que nos habló acerca del gimnasio y nos dio detalles de cómo surgió la idea de abrir este espacio de más de 2.300 metros cuadrados. Mi nombre es Ignacio Vieira, soy el dueño del Gimnasio Espacio 2. El club este nació porque yo empecé jugando el pádel cuando era chico, a los 17 años. De a poco fui jugando mejor y empecé a jugar en la selección argentina y bueno, de ahí que nació la idea de poner canchas techadas que en Córdoba hay muy pocas. Primero nacimos como un club de pádel y después de a poco fuimos incorporando distintas disciplinas, musculación que es nuestro fuerte hoy en día, indoor cycle tenemos también, pilates, aeróbica y lo último que incorporamos fue un centro de medicina estética. Tenemos muchas chicas que se han entusiasmado con este tema, es algo realmente nuevo, tenemos muchas máquinas nuevas que en Córdoba no estaban y al ser un conjunto de cosas creo que puede venir alguien con la familia y unas hacen pádel, otras hacen gimnasio, la mujer va al spa y eso creo que es un combo ganador para nosotros en este momento. El club era un galpón en realidad viejo que lo remodelamos todo, tiene en total el galpón 1700 metros y construidos son 2500. Empezamos exactamente hace cuatro años, la verdad que tuvimos un crecimiento muy bueno, una muy buena respuesta de la gente, creo que el barrio creció y nos acompañó mucho y no tenemos por la zona un complejo deportivo tan grande como este. Hoy tenemos más o menos unos 580, 600 socios activos, por día pasan unas 280, 250 personas, serán unos 25 o 28 personas las que trabajan acá. También debemos creo el crecimiento que hemos tenido al crecimiento del barrio que ha sido mucho y la densidad poblacional que creció mucho en estos últimos años. Si bien somos un complejo muy grande, somos un complejo de barrio y la gente es de barrio en casi su totalidad, tenemos muy poca gente de otros lugares si bien captamos y eso hace que a diferencia de Nuevo Acordo, lugares con más rotación de gente no tengamos una diferencia tan grande entre la temporada baja y la temporada alta. Realmente tenemos un número bastante estable de clientes y si bien sube por temporada no es tan grande el cambio como en otros lugares. La gente paga mensual, ahora hemos sacado un plan en donde vos pagas 4 meses y venís 6 en todas las actividades de pase libre que ha funcionado muy bien. Tenemos un muy buen precio para el servicio que ofrecemos, gimnasio con la misma calidad y cantidad de maquinaria y menos espacio cobra mucho más caro, también puede estar en otras zonas pero cobra más caro. Creo que también por eso hemos tenido una buena respuesta porque tenemos buenos profes y buena maquinaria y la verdad que podemos darle un buen servicio a toda la gente que viene. Yo creo que desde la gestión es difícil tener un grupo organizado de gente, es difícil que entiendan que es un grupo y tirar todos para el mismo lado por ahí se busca el beneficio personal y eso no sirve en una empresa. Y después es difícil también captar a los clientes nuevos que vienen muchos clientes en temporada y que ese cliente se quede en el gimnasio y pueda ser un cliente permanente para todo el año. siempre es un desafío tratarlo de la mejor manera posible y hacerle el hábito del gimnasio para que pueda venir durante todo el año y no perderlo como cliente y tenerlo 3 o 2 meses al año. Seguro que el proyecto siempre se va creciendo, nosotros apostamos constantemente a eso, nos hemos ido renovando todo el tiempo, compramos máquinas, compramos cintas, ahora compramos una máquina nueva de entrenamiento funcional que está muy buena, vemos que la actividad se va por ese lado así que queremos innovar y queremos estar siempre probando cosas nuevas. la idea es, si se puede más adelante poner una pileta que sería algo muy bueno que vamos a captar creo mucha gente, es lo que le falta al complejo este como para cerrar por completo y si, siempre está la idea de hacer algún espacio en otro lado sea General Paz o sea algún otro barrio que consigamos un lugar para hacer algo así y reproducir esto sería fantástico. Hola, soy Steve Therer y estás aquí mirando a mí en Mercado Fitness TV. Una vez más amiga del programa Patricia Totaro arquitecta brasileña comparte algunas de sus sugerencias para mejorar el aprovechamiento de la arquitectura y el diseño de nuestros gimnasios. ¿Cómo elegir los colores del gimnasio? Bueno, la primera cosa es entender su público objetivo si serán colores más vivos o si serán colores más tradicionales. Hay un consejo muy simple de seguir si va a hacer sin un arquitecto. Pinte todas las paredes de un color casi blanco, sí, todas, pero no blanco, casi blanco. Después, pinte dos o tres paredes de un color caliente. Los colores calientes son rojo, naranja o amarillo, amarillo fuerte. Elija uno de los tres. Y después, si quiere, pinte una u otra paredes de un color más frío. Los colores más fríos son azul, verde, pero verde no es muy fácil de usar, y también un color muy en voga hoy que se llama Fendi. Eva, pinte un poco de cada vez. Para tratar de no hacer mucha información visual, los clientes prefieren menos que más. Buena suerte. Mercado Fitness ofrece a todos sus usuarios un servicio gratuito de avisos clasificados mediante el cual gimnasios y entrenadores pueden ofrecer a la venta o buscar para la compra todo tipo de elementos usados. Cintas, bicicletas, barras, discos, mancuernas, camas de pilates y mucho más podrán encontrar nuestros clasificados disponibles en www.mercadofitness.com Hola, soy Jacqueline Antunes, la gerente del señor de IRSA para Latinoamérica, estoy acá para invitarlos para la convención de IRSA de 12 a 15 de marzo y también aprovecho a las personas que están interesadas, por favor, entren en contacto con Mercado Fitness para hacer parte del grupo de Mercado Fitness. Espero verlos todos allá. Daniel, el negro Pons, es oriundo de Pampa de los Guanacos, un pueblo de 7.000 habitantes en Santiago del Estero. En los últimos años se ha destacado en Argentina en la disciplina deportiva Strongman. En el 2012 ganó el concurso televisivo ¿Cuál es tu récord? que se emitía por Canal 13, pero su mayor logro llegó hace pocas semanas cuando obtuvo el quinto puesto en el Arnold Classic realizado en Madrid. Compartimos esta historia de superación y esfuerzo. Soy Daniel Pons, soy de Pampa de los Guanacos, Santiago del Estero, comerciante, practico hace unos 6 años el deporte Strongman en la Argentina y también a nivel sudamericano. Tengo una panadería, también tengo un gimnasio chico que lo abro tan solo para cliente específico y hace 6 años que vengo con lo que es el Strongman. Las mayores dificultades en practicar el Strongman en sí, en un país como la Argentina es el dinero que conlleva un gran gasto ya sea la parte de elementos, la parte de entrenamientos, el tiempo dedicado y también la parte de suplementación. En el 2012 también se nos abren las puertas para competir en lo que sería el formato de ¿Cuál es tu récord? donde saco el primer lugar. A partir de los logros la invitación fue para el Arnold Classic, europeo, que se realiza en Madrid ya hace 3 años donde contarán con 7 naciones, España, Portugal, Polonia, Georgia, Rusia y bueno y Argentina. Era muy linda la invitación pero si es que no tenés dinero los sueños no se convierten en realidad nunca. Bueno, organizándome con mi agenda de personas que me podrían dar una mano me comuniqué con Guillermo Vélez, editor de Mercado Fitness. sin dudarlo me presentó su apoyo y decidimos emprender este sueño juntos. Lo primero que nos organizamos fue en conseguir un entrenador, un entrenador de fuerza dedicado especialmente a lo que uno hace. mi nombre es Ariel Couzeiro, soy profesor nacional de educación física, estamos en Corposado, lugar del que soy fundador y director donde vino El Negro Pons a hacer su último entrenamiento previo a su viaje a España. Lo que hicimos fue tratar de ordenar el entrenamiento, tratar de hacer una progresión de cargas que le haga mejorar sus máximos y quitar todo aquello que realmente no le aportaba o podía llegar a interferir con su rendimiento. Obviamente El Negro estaba en su lugar natal en Santiago del Estero y lo que tratamos de hacer es comunicarnos de la mejor manera posible a través de Facebook fundamentalmente o incluso muchas veces por mensaje de texto tratábamos de que hubiese un buen feedback entre lo que él sentía en el entrenamiento y la progresión de cargas que yo le iba marcando. Tratamos de llevarlo de esa manera de la mejor forma posible. No es fácil estando de Pampa de los Guanacos comunicarte con la zona de Buenos Aires. Decidimos organizarnos en base a las seis pruebas que teníamos en mente que es el Arnold. Llevado a esto también decidí elevar una nota al gobierno de Santiago del Estero. Estuvimos en una reunión con el gobernador Gerardo Zamora y gracias a la colaboración de él de la parte de Termas de Río Hondo fue una gran ayuda para este viaje. También a otras empresas ligadas a Mercado Fitness, Phoenix Machine, Satur Supplement, Exigencia Personal, Master Gym, Altafint, Aguaykis y Sporting. Creo que todo sueño de un atleta es querer ir a representar a su pueblo. Tal vez la ambición de representar a una ciudad, a una provincia y por qué no a la Argentina. El estar ahí y el estar representando a una bandera, el representar a una nación creo que es el mayor logro que puede tener un atleta. Llegamos al final de otra edición de Mercado Fitness TV. Gracias como siempre por habernos acompañado. Me despido hasta el próximo programa. No sin antes recordarles que pueden sumarse al grupo de Mercado Fitness que viajará a la próxima convención y trade show internacional de IRSA a realizarse del 12 al 15 de marzo próximo en San Diego, Estados Unidos. Nos mantenemos en contacto, nos siguen en Twitter en arroba mercadofitness o nos escriben a tv arroba mercadofitness.com. Ahora sí, muchas gracias y nos vemos en el próximo programa. Mercado Fitness TV The Fitness Business Channel ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!